Mañana viernes a las 3 de la tarde arrancará la Operación Semana Santa 2019 de la DGT con un dispositivo que se mantendrá hasta las 12 de la noche del lunes 22 de abril. El dispositivo planificado para los 15,5 millones de desplazamientos previstos este año en toda España contará con 400 guardias civiles más que el año pasado, cuando se dispuso de 8.800 agentes de tráfico. Junto al personal en la carretera, tráfico desplegará 724 puntos de control, 557 radares móviles, 10 helicópteros y 8 drones. El número total de desplazamientos de corto recorrido previstos en los entornos de Málaga Capital durante esta operación ascienden a 2.540.000, correspondiendo de ellos 1.242.000 a la A7 Occidental, 714.000 a la A7 Oriental y 584.000 a la A45. En paralelo, la DGT ha puesto en marcha una campaña de prevención de accidentes con motivo de la Semana Santa, que se centra este año en las distracciones y el abuso de alcohol, sin olvidar la aplicación de los 90 km hora en carreteras secundarias. Según ha dado a conocer el director de la DGT, Pera Navarro, el 40% de fallecidos durante la pasada Semana Santa habían consumido alcohol por encima del límite permitido, mientras que el resto del año la relación de fallecidos por el abuso de alcohol es del 25% de víctimas. Por este motivo, uno de los anuncios de la campaña presenta la cárcel como un destino vacacional inesperado, mientras que los otros dos presentan como destinos turísticos el hospital y el cementerio. Desde la DGT insisten como siempre en la importancia de usar el cinturón de seguridad, recordando además a los conductores que este año especialmente controlarán el uso del teléfono móvil al volante. Cabe destacar la reducción de muertes en carretera durante los últimos años, que ha ido disminuyendo desde las 100 víctimas mortales de 2016 hasta los 31 fallecidos de 2018.